Pese a la distribución de vacunas, África superó este viernes los 4 millones de contagiados por la COVID-19, mientras se eleva el número de fallecimientos que ocupan el 3.4% de los casos a nivel mundial. Este es el reportaje de la agencia EFE. África sobrepasa la barrera de los 4 millones de contagios de COVID-19. Son datos de la de los centros para el control y prevención de enfermedades de África, una institución de la Unión Africana. Suponen el 3,4% de los casos a nivel mundial. De esas infecciones, un total de 107.001 acabaron en muertes y más de 3 millones y medio corresponden a pacientes dados de alta. Cinco países concentran el 66% de los contagios. Son Sudáfrica, que continúa siendo el epicentro de la pandemia en África, Marruecos, Túnez, Egipto y Etiopía. Hasta el 1 de marzo, África había realizado algo más de 37 millones de test, una cifra muy baja para una población continental de unos 1.300 millones de habitantes. La región rebasó los 4 millones de casos mientras trata de impulsar tanto la distribución de vacunas contra el coronavirus como las campañas de inoculación. Solo una veintena de países han empezado campañas nacionales de vacunación, bien a través de las adquisiciones de COVAX o bien mediante suministros acordados de manera bilateral con empresas farmacéuticas. El programa COVAX, impulsado por la Organización Mundial de la Salud, tiene como objetivo garantizar el acceso global y equitativo a las vacunas. El continente espera recibir unos 600 millones de dosis a través de este mecanismo, aunque las entregas hasta la fecha han sufrido retrasos. La problemática latente es la ralentización de la llegada de las vacunas pese a los acuerdos firmados, un hecho que se replica en países en vía de desarrollo. Mantenga la sintonía a través de nuestras redes sociales como Noticias RNN.